Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, presentó una propuesta conformada por siete puntos con el objetivo de lograr la unificación de la oposición, mejorar la situación económica y social de Nicaragua y poder participar en las elecciones generales de 2021 y así derrotar al actual gobierno del presidente Ortega. Punto número uno, decidir si ir o no ir a las elecciones dependiendo de las condiciones imperantes. Punto número dos, que si la decisión es ir, que los precandidatos a la Presidencia de la República se sometan a un proceso de consulta ciudadana. Punto número tres, que aquellos precandidatos que no se han seleccionado se comprometan a apoyar decididamente al candidato único. Punto número cuatro, tiene que ver con la elaboración de los listados de diputados que sean similarmente sometidos a la voluntad de la ciudadanía, de tal manera de que se eviten en estos listados el amiguismo y el dedazo. Punto número cinco, que todas las fuerzas políticas de la oposición se comprometan a escoger una casilla única para que la gente sepa en cuál de ellas votar. Punto número seis, que una vez ganadas las elecciones, concordemos una agenda consensuada en la Asamblea Nacional que esté concentrada en tres puntos fundamentales. La transición de la dictadura hacia la democracia plena. Dos, justicia y reparación para las víctimas de derechos humanos. Y tres, la elaboración de un plan económico de corto plazo que permita la reactivación económica, la generación de empleo y la inversión. Y el punto número siete del programa tiene que ver con la elaboración consensuada de una agenda de país que permita formular políticas de corto, mediano y largo plazo para asegurar la prosperidad.